¿Qué pedo vano? Bienvenidos a The Barrio Tu Cocina, yo soy Lalo Elizarrarás y en esta ocasión vamos a hacer un guisote que nos vamos a pasar de lanza mi gente Un guiso de tamaño familiar para compartir con toda la familia, con toda la bandita color kawama Así es, hoy vamos a hacer una sopa Nissin gigante mi gente Mi gente color molcajete, este viernes 22 de abril empieza el tour interdelegacional Por fin, por fin mis santos, ya lo tenemos, tour interdelegacional Arrancamos este 22 de abril bandita, un show por delegación, un show por cada alcaldía En la que vivas de la Ciudad de México, vamos a ir a esa alcaldía Todos los boletos están a la venta aquí en la descripción, piquen la link y encuentran la fecha de todas Recuerden que hay 30 boletos VIP bandita, al mismo precio que los generales 30 VIP y serán para los primeros 30 que los compren Así que aplíquense, piquen la link y nos vemos en este tour con certificado de humildad Un show por delegación mi gente, vamos a darle May Mira papi, mira, se la rifaron eh No hombre, las barras como los bailes de la cuisillas patrón Mi gente color gancito, el siguiente video no es un comercial ni un anuncio pagado Pueden replicar el guiso con la sopa instantánea que ustedes decidan La marucha, la grat value o las económicas del 3B Les recomiendo estas últimas porque son las más baratitas Y tienen que comprar un chingo para completar este cubetón que vamos a hacer de sopa instantánea mi gente Así que disfruten este episodio de mi barrio a tu cocina Para este guisote como va a estar bien perroncísimo vamos a necesitar hartos ingredientes Tenemos aquí lo necesario, lo clásico, nuestra agüita papi Nuestra jarrita de agua y nuestra resistencia May Para calentar la padrina con todo el certificado de humildad May Aquí tenemos todos los acompañantes para nuestra sopa Unos trocitos de chicharrón, permíteme agarrarte un chicharrón mis santos Unos cacahuates fuego, unos rollitos de tamarindo para darle ese saborcito ahí fancy a mi May Unos granitos de elote y para acompañar unas saladitas saladitas cuetana padrino Y nuestro aguacatazo, con esto lo vamos a acompañar y ahorita van a ver como va a estar mi gente Y unas papitas de las más picantes, las flamas papi Y esas papitas son del mismo sabor de nuestra sopa ni sin papi Y faltan los ingredientes de la casa patrón Por aquí le vamos a echar un poquito de nuestro tajín Nuestra salsita picante Aquí tenemos nuestros petróleos, la salsa inglesa y la salsa margarita May El jugo margarita Y ya que vamos a hacer una sopa de las flamas papi Es un toquecito picante con la salsa tabasco Mi gente pues lo principal de este proceso Calentar nuestra jarrita de agua Ponerla a hervir para podersele echar después a nuestras soponas Vamos a calentar Navi Santos Hay que sacar el mejor invento del hombre de nuestra era La resistencia La resis Vamos aquí está la intimidad de la cocina mi gente Mis santos hay que esperar a que esté nuestra agua Porque una vez estando lista papi Vamos a accionar Y hacer nuestra sopa ni sin gigante padrino Ya se me hizo agua la boca bien recio Es una chida como para armar el cotorreno Como para ver las luchitas Para ver un partido Para echarla a la peda El agua la vamos a dejar calentar Unos 5 minutitos Se calienten chingas a resis Es de las buenas Y ya continuamos con este guisote Es para el guiso Bueno la voy a usar para bañarte Mis santos Te va a antojar ahorita que está hirviendo Mi gente Nuestra agüita ya se está calentando Ya va como a la micha yo creo Hay que ir adelantándole este proceso Bandita Vamos a vaciar todas nuestras sopas ni sin En nuestra cubetona Donde vamos a hacer el guiso Mi mai Mira nada más Mis santos La cubetona especial Que tenemos Mi mai Y te vuelvo a dar la misma indicación Mis santos No la voy a usar para bañarte Mi mai No como la vas bien fresona Ya te quieres echar tu riego ahí Mi mai No tienes piecitos Tus piecitos con sal Sal de grano Y vamos Pues aquí está nuestra cubetona Mi gente Y vamos a ir vaciando Todas nuestras sopitas Como chingados Nuestras últimas dos sopitas Banda Y aquí están todos los cadáveres Todas las sopitas que usamos Aquí están Esto nada Lo lavamos papi Ya nos sirven para el café Para el tecito Para dos o tres cosas ¿Eh papi? Mis santitos Y esto sacando el burbujeo Está lista nuestra agua Mai Hay que desconectar la resis Ahí está Mira mis santos Ya está en su punto papi En su punto esta agüita Vamos a vaciarla aquí Nuestra docena de sopas Van a quedar perroncísimas En esta botana Padrino Como es guiso gigante Banda Vamos a usar Nuestras pinzotas Vamos a echarle Unos meneitos Y que sumerja Toda nuestra sopita Aquí Aquí mero Ay no me huele bien rico Y como toda buena sopa Vamos a taparla acá Con cosas pesaditas Le ponemos el envoltorio De nuestra cajita Mai Y ahora si Vamos a traer El resto de los ingredientes Nuestras botanitas Porque va a ser Lo que va a complementar Esta sopa gigante Padrino Va a quedar de lujo De lujo patrón Mi gente Vamos a hacer Nuestro acompañamiento Para la sopa Eso a mi me gusta mucho Disfrutar De una sopita Nisincon Con una buena Galletita salada Tenemos aquí Nuestras galletas saladas Cuetara Mai Con puro certificado De humildad Agarra así Toda tu tableta Padrino Vamos a poner Tantito esta aquí Nuestro chicharón Sirve que hace presión Y le sigue guisando Mai Y le echamos Su aguacatazo Patrón Y ahora si Bandita Echarle Su aguacatillo Creo que me pasé de lanza Porque Tienen que ser así Bien delgaditas Como la señora Que te vende Los chicharones Preparados Mai Delgaditas Para que rinda Todas nuestras galletas Esta bolsita Tiene 6 galletas Y este aguacatito Nos tiene que rendir Todas Mai Háganlo rendir Como jamoncito Delgado Mai Mis santitos Como ves Que aquí encima Le dejemos caer Unos trocitos De chicharrón Como se va a ver Mi Mai Jala padrino Hasta ahorita nada Le echamos el toque De salsa Antes de probarlas Uff Y va a quedar De lujo Oh papi Ya está Ya está Que sopa tan chingona Nos va a quedar Pues ahora si Ya está lista Nuestra sopa Hay que echarle Lo que lleva Lo del libro de texto Papi Lo de ley Sus salsitas Su limón Y su sal Y ya después Le echamos Ya se me sabe La boca de machín Le echamos Esos ingredientes Para que toda la sopa Agarre ese sabor Y ya después Le echamos Nuestras botanitas Para que se va Bien mamalona Bien perrona Primero Nuestro jugo Maggi Luego Nuestra salsita Inglesa La English House Unas gotillas Ahí Nuestra salsita Picante May Como si la quisiéramos Hacer eructar Padrino Así Nuestra salsita Tabasco Esta poquilla Porque saben Que está bastante Picosa Padrino Y un toquecito Muy leve De tajín Y vamos a necesitar Solo dos limoncitos Porque ya saben Que nuestra sopa De flamas Trae limón Nada más un 12 Y eso porque Es botana grande Dos limonzotes Y a echárselos A baicita limpia Patrón No mames Lo bueno que esta sopa Trae limón Porque ahorita Está re caro Nada más con dos Nos alcanza para toda La cubetota Ahora sacamos Nuestras pinzotas Y le vamos a hacer Unos meneitos Para que todos Nuestros ingredientes Lleguen A todos lados De este guisote May De esta botanota Creo que ya está Padrino Creo que ya está Mi May Ahora vamos a probar El guis así Como ceñito Como ceñito Para ver que tal Le queda Ahí está Sabe como esos calditos Que te hace tu jefecita May No mames Está bien chingón Pero todavía más cosas Chicharroncito Nuestras papitas Cacahuates Nuestros tamarinditos Y nuestro Mirá Dale ese toque Dale ese toque Un erotito más Ahorita le vamos a echar Todo Todos los ingredientes Que restan A nuestra sopa Y compartirla Con toda la bandita Mi gente Primero le vamos a echar Nuestro chicharroncito Padrino Es el turno De las papitas picantes Mi gente Para que se combine Con las flamas De nuestra sopa May Toca el turno De nuestros cacahuates May Aquí está Todos los cacahuates Padre Y esto ya es Para pura decoración Padrino Vamos a sacar Nuestros rollitos Vamos a hallar La forma de extenderlos Así como Como el yures papi Cuando le buscas Donde inicia Vámonos Directo A la sopita May Y ahora si El toque especial Mi gente Nuestros elotitos Padrino Vale Todo ese toque natural A nuestra sopa Ya trae elote Pues le vamos a echar Un poquito más Ahora si mi gente Eso lo vamos Por el último paso Repetimos El procedimiento De estas salsitas Le vamos a echar Las mismas cinco Solo para que los ingredientes De hasta arriba También tengan No banda Echémosles Echémosles Y ahora si Una última mitad Más de limón Y ahorita te voy a acercar Aquí mis amigos Para que veas Para que va la bandita Como está este guisote Padrino Antes de probarlo Bandita Aquí está Nuestra galletona Con chicharroncito Y aguacate Le ponemos Una gotita de salsa Nada más Mira Una gotita En cada división Vámonos Y ahora si mi gente Vamos a disfrutar De este guisote Con certificado de humildad Nuestra sopa Nisin Gigante Padrino Vamos a agarrar aquí La sopiña Y vamos a darle Bandita Que rica sopa Padrino No te pases De lanza La botellita Está muy chingona Porque Ven bien Vean nada más Vean nada más Este mordillón Que le voy a dar Está finísima Aguanta Está finísima Y siento que Esta es la botana Perfecta Todo lo que le echamos Es lo perfecto Para acompañarla Para que tenga Lo que se le llama Como el crunch Nos pasamos De lanza Con este guiso La galleta Lo tienen que replicar Los ingredientes Son muy sencillos Es muy fácil De hacer Un sabor Muy perro Muy natural Pero como Le habíamos dicho Banda Este guiso Es para compartir Así que mis santos Pon la cámara En el tripié Aquí le echamos Un montón Esta zapota Mira el dorks Vente para acá Vamos a traerle su platito Aquí está su galletita Para acá Aquí en May Y ahora sí Vamos a compartir Esta botanota Como Dios manda Cámara mis santos Apúrate Si no me la chingo Toda May Vente para acá Mis santitos Mira el dorks Vente para acá Sus galletitas Mira Ahora tu galletita Tu galletita Mira el dorks Tenedorcito Tenedorcito A disfrutar La magia Vamos a darle Sumar esta sopita Aquí en la intimidad Mi gente Ustedes ya vieron Cómo está la receta Reflíquenla en su cantón Y si la hacen Tómenle una historia Y me la mandan aquí Para compartirla En nuestras redes sociales ¿Qué tal mis santos? ¿Qué tal el patrino? Muy chida Quedó bien rifada Si está bien chida Va a ser bien perrona Ahí está bandita Ahí lo tienen Y recuerden Que eso se lo preparamos Nosotros con mucho cariño Desde aquí De mi barrio A su cocina Vamos Guadalupe 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 Guadalupe